Hola peluqueros digitales, ¿qué tal? Bienvenidos a la Digital Hair Academy, mi nombre es Álvaro Sánchez y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre las tijeras. Bien, el objetivo de esta serie de vídeos es que vosotros tengáis toda la información necesaria para poder elegir una buena herramienta, una buena tijera, que al final es nuestra herramienta más importante, el peine y las tijeras es lo que nos definen a los peluqueros. Muchas veces me encuentro gente que me pregunta, Álvaro, ¿cuáles son las características más importantes a la hora de elegir una buena tijera de peluquería? Pues bien, ese es el objetivo de esta Digital Class, de esta serie de 6 vídeos que vamos a hacer acerca de las tijeras. Vamos a dividirlo en 6 vídeos porque creo que es muy importante tocar cada una de esas características por separado. Por ejemplo, vamos a empezar viendo cuáles son las partes que conforman una tijera, desde la punta hasta el apoyaderos final. Vamos a ver también, por ejemplo, cuáles son los materiales, las distintas aleaciones de las cuales están hechas las tijeras, tipos de tijeras, el cuidado a la hora de hacer el mantenimiento de las tijeras. Vamos a hacer también un vídeo con un resumen de toda esa información, un vídeo acerca de los puntos más importantes a la hora de elegir unas tijeras. Y por último veremos cómo se utilizan las tijeras de peluquería, de qué manera tenemos que cogerlas, cuál es el movimiento que tenemos que hacer, cómo esconderlas, un sinfín de características y de información acerca de esta herramienta que parece tan simple, pero en realidad entraña un montón de secretos. Bien, pues si quieres conocer más acerca de las tijeras, si quieres estar informado acerca de todos los secretos que tengo que contarte acerca de esta herramienta tan increíble, te recomiendo que te suscribas al canal, sobre todo dale a la campanita para activar las notificaciones, porque así cada vez que subamos un nuevo vídeo, tanto acerca de las tijeras como de cualquier otra temática, te va a llegar la notificación y así vas a poder estar al día de toda la información que tenemos para darte. Sin más, empezamos. Muy bien, pues vamos a empezar este primer vídeo hablando sobre todas y cada una de las partes de la tijera y sus características. ¿De acuerdo? Vamos a ver desde la punta hasta la apoyadedos final. Pero antes de hablar de las partes de la tijera y de sus características, tenemos que empezar entendiendo cómo tomamos la medida o cómo definimos la medida de una tijera, ¿de acuerdo? Si os fijáis, esta tijera en esta parte de aquí atrás tiene una numeración, tiene un número, justamente un 6, que está acompañado del símbolo de las pulgadas, ¿de acuerdo? Pero esto, ¿qué nos está indicando? Esto nos está indicando que esta tijera, desde la punta hasta el final del ojo superior, mide 6 pulgadas. ¿Y a cuánto equivale una pulgada en el sistema métrico decimal? Porque claro, las pulgadas forman parte del sistema métrico imperial. Y esto aquí en España a veces nos lleva un poco a equívoco y nos lleva a tener concepciones erróneas, como por ejemplo, que la medida que nos queda indicada simplemente se refiere a la hoja, o a la hoja con el tornillo, no. La indicación que tenemos aquí atrás, este numerito, se está refiriendo a la extensión entera de la tijera, toda la largura de la tijera, exceptuando la polla de dos finales, esta extensión, este rabito que tenemos aquí, que es justamente donde vamos a apoyar nuestro dedo meñique. Así que, ¿a cuánto equivale una pulgada? Pues bien, una pulgada equivale a dos centímetros y medio. Por lo tanto, eso quiere decir que esta tijera mide un total de 15 centímetros, desde la punta hasta el final del ojo superior, ¿de acuerdo? Vamos a comprobarlo, vamos a coger una regla, vamos a situarla justamente aquí encima, y fijaros, ahí lo tenemos, desde el 0 hasta el 15, ¿vale? Esta es la extensión total, la largura total que tiene esta tijera. Bien, ahora ya sabemos exactamente cómo se mide una tijera, cuánto equivalen las pulgadas a centímetros, así que cuando vayamos a comprar una tijera, ya sabemos perfectamente, o nos podemos hacer una idea, incluso si estamos en una tienda online, de cuál va a ser la medida de esa tijera, y si se adapta a nuestras necesidades, a nuestros gustos, incluso al tamaño de nuestra mano, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora que ya hemos visto esto del tamaño y cómo se define, vamos a pasar a ver la primera parte de la tijera. La primera parte de la tijera que vamos a ver va a ser la zona de la punta, ¿de acuerdo? Vamos a ir desde la punta hasta el apoyado de dos final, y fijaros que la parte de la punta de la tijera es una parte que normalmente a la gente no suele prestarle demasiada atención, pero realmente es muy importante a la hora de elegir una tijera. ¿Por qué es tan importante? Pues bien, según el grosor que tenga la punta, vamos a poder utilizar esta tijera para un propósito o para otro. Debo decir que el grosor o la finura de la tijera varía básicamente por una cuestión, y es por el tamaño que tenga esa tijera. Cuanto más grande sea la tijera, más gruesa va a ser la punta. Cuanto más pequeña, más fina. ¿Por qué es así? Pues es así porque, evidentemente, cuando tenemos una tijera que es muy grande, por lo tanto es muy alargada, la hoja tiene una extensión, tiene una largura bastante considerable. De manera que si la hoja fuera muy fina o fuera muy estrecha, sería mucho más delicada, sería mucho más débil. De manera que nos vamos a encontrar que la zona de la punta de una tijera grande siempre suele ser bastante más gruesa, y es por eso, porque la hoja en sí es más grande. Sin embargo, cuando vemos una tijera, o tenemos en nuestras manos una tijera que es más pequeñita, una tijera bastante más reducida en tamaño, lo que vamos a ver aquí es que la punta es mucho más fina. ¿De acuerdo? A la hora de realizar un corte, ¿cómo nos afecta el hecho de que la punta sea más gruesa o sea más fina? Pues bien, para ver esto, vamos a tomar una extensión de cabello, vamos a hacer un ejemplo, fijaros. En muchos casos, cuando queremos hacer un corte gráfico, para tomar la medida o para hacer la primera sección, ¿qué solemos hacer? Solemos tomar la tijera y pegamos el cabello bastante al cuero cabelludo o al cuello de nuestro modelo, de nuestro cliente, y lo que hacemos es, para hacer un corte completamente neto, sin hacer ningún tipo de elevación y que sea lo más recto posible, pegamos bien el cabello al cuero cabelludo, introducimos la tijera y cortamos. Bien, si la tijera con la que estamos trabajando es pequeñita, que son las más indicadas a la hora de realizar cortes precisos y cortes gráficos, vamos a introducir la tijera con mucha más facilidad entre el cuero cabelludo y el cabello. De manera que no vamos a tener que realizar tanta presión sobre la persona que estamos cortando el cabello, no vamos a tener que realizar tanta presión con la punta de la tijera, va a ser más cómodo para nosotros, menos peligroso para ella y mucho más rápido. Sin embargo, ¿qué pasa cuando intentamos hacer la misma operación con una tijera gruesa? Con una tijera que tiene la punta gruesa. Pues bien, fijaros, haciendo la misma presión, ¿de acuerdo? Intentando meter la tijera entre el peine y el cuero cabelludo, lo que vamos a hacer va a ser que este pelo lo vamos a empujar, de manera que va a ser mucho más incómodo a la hora de realizar un corte gráfico o un corte que queramos realizar muy pegado al cuero cabelludo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, importante, la punta de la tijera va en relación al tamaño y según para lo que la queramos utilizar, siempre tenemos que ver si vamos a querer realizar, en el caso de que queramos realizar un corte más gráfico, vamos a utilizar una tijera más fina y para otro tipo de usos, que después veremos una tijera más alargada o más gruesa, ¿de acuerdo? De manera que la punta, súper importante. Última cosa a decir en este sentido. Evidentemente, la punta de la tijera es la parte más delicada, de manera que si se nos cae la tijera y se nos cae de punta, lo más seguro es que no podamos volver a utilizarla o quede dañada, de manera que la punta de la tijera siempre tiene que estar bien protegida, cuando guardamos la tijera tiene que estar en una funda, de manera que por lo menos hasta el tornillo, toda esta parte de la punta y de la hoja quede bien protegida, ¿vale? Venga, seguimos. La siguiente parte que vamos a ver de las tijeras es la zona de las hojas. La zona de las hojas de la tijera están comprendidas entre la punta y el tornillo, ¿de acuerdo? Esta extensión de aquí es la que se considera como la de la hoja o las hojas de la tijera. Bien, decimos las hojas porque en realidad son dos, evidentemente, es la hoja interna y la hoja externa. La hoja interna sería la que está más cerca de mí y la hoja externa, la que está más apartada de mí, la que está en la parte exterior de la tijera. También podemos decir que es hoja inferior o superior o podemos llamarla hoja fija y hoja móvil. ¿Y por qué es esto? Pues porque cuando estamos realizando el movimiento de abrir y cerrar la tijera para cortar, siempre va a haber una hoja que se va a quedar fija, es decir, no se va a mover, y otra que es la que coincide con nuestro dedo pulgar, la que estamos moviendo con nuestro pulgar, que es la que abre y cierra, ¿vale? Esto es muy importante, lo veremos en el vídeo de cómo se utilizan las tijeras, pero a la hora de terminología que sepamos que tenemos una hoja fija y una hoja móvil, ¿de acuerdo? Y realizamos este movimiento. Bien, una peculiaridad de las hojas de la tijera de peluquería es que son cóncavas, tienen forma cóncava. ¿Qué quiere decir eso? Pues bien, la parte interior de la tijera, tanto esta de aquí, perdón, la parte interior de la hoja, tanto esta de aquí como esta de aquí, tienen una forma cóncava, hacen hueco. Si lo miramos a simple vista, cuesta un poco, si tenemos un poco de luz a contraluz, sí que es verdad que vemos que hace un poquito esa forma cóncava, pero sí que es verdad también que simplemente a vista normal no lo podemos ver muy bien, pero realmente son cóncavas, de manera que cuando abrimos y cerramos la tijera, las dos hojas no están en completa fricción todo el rato. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que la superficie total de la cara interior de la tijera no está rozando una con otra todo el rato. ¿Y esto para qué sirve? Pues bien, lo primero es para que el filo esté mucho más afilado, ¿de acuerdo? Si fuera completamente plana, no tendríamos esta forma así, de manera que el filo no sería tan afilado. Así que el filo muchas veces depende también de la concavidad de la tijera. Lo segundo es que al no haber tanta fricción entre las dos hojas, el esfuerzo que tenemos que hacer los profesionales a la hora de realizar este movimiento es mucho más suave, de manera que esto afecta directamente a la fatiga de nuestra articulación, ¿de acuerdo? Al no haber tanta fricción no nos cuesta tanto de abrir y cerrar, de manera que es mucho más sencillo. Eso quiere decir que cuando llevamos todo el día cortando cabello lo vamos a notar, ¿de acuerdo? Simplemente haciendo un movimiento así ahora mismo no lo notas, pero reduce muchísimo la fatiga a lo largo del día y a lo largo de estar trabajando prolongadamente con las tijeras. Y la tercera cualidad que le aporta a la tijera el hecho de que las hojas sean cóncavas, es que os habréis fijado todos que cuando estamos cortando cabello muchas veces ese cabello, esos cabellos muy pequeñitos, muy finitos, quedan dentro o quedan sobre la parte interior de las hojas, de la tijera. De manera que si estas hojas fueran completamente planas, ese cabello que queda en medio haría que las hojas se separasen. Y al separarse, y esto evidentemente con un uso prolongado y en el tiempo, al final esas hojas acabarían abriéndose, acabarían cogiendo una forma que no deben y las tijeras cada vez cortarían menos. De manera que el hecho de que sean cóncavas también sirve para que esos pelitos que queden en medio no hagan que la hoja de la tijera se acabe separando. ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en una vida útil de la tijera mucho más larga. De manera que, resumiendo, hoja de la tijera va de la punta al tornillo, es evidentemente la parte que alberga el filo, ahora hablaremos sobre el filo. Son cóncavas, uno, para tener el filo mucho más pronunciado, dos, para reducir la fatiga en la articulación y tres, para proteger a la tijera de la deformación en el tiempo. La siguiente parte de la tijera en la que nos tenemos que fijar es la zona del filo, ¿de acuerdo? La zona del filo está comprendida también en la zona donde hemos dicho que estaban las hojas de la tijera, pero es justamente el extremo interior de cada una de ellas. El filo está en las dos hojas, ¿de acuerdo? Tanto en la hoja superior, en la hoja móvil, como en la hoja fija. Y tiene una característica y es que podemos encontrar dos tipos de filo. El primer filo que encontramos es el filo navaja. Es ese filo que es súper afilado, como si fuera el filo de una navaja, como su nombre indica. Y realmente es un filo que si pasáramos el dedo por aquí encima, correríamos el riesgo de cortarnos. Este tipo de filo es muy versátil. Va bien tanto para hacer corte neto, cuando realizamos un corte neto, es muy preciso. Pero también nos ayuda a la hora de realizar desfilados, a la hora de texturizar, a la hora de tener que deslizar la tijera entre el cabello. ¿Por qué? Porque no va a estirar en ningún momento. Si la tijera está realmente bien afilada, nunca vamos a dar tirones en ese cabello, ¿de acuerdo? Así que, primer filo, filo navaja. Súper afilado, muy preciso, nos ayuda a realizar texturizados. El segundo tipo de filo que encontramos es el filo microdentado. Las tijeras que tienen filo microdentado normalmente suelen tener solo uno de los filos microdentado y el otro navaja. Este filo nos ayuda a que cuando estamos cortando, sobre todo si estamos cortando un cabello en seco o necesitamos hacer una zona muy gráfica, al cortar el cabello no se va a deslizar ni lo más mínimo por la hoja, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer este filo es que el cabello en ningún momento quede empujado por las dos hojas y tenga un movimiento que nos haga que quede más largo. Se suele utilizar muchas veces en academias de peluquería cuando la gente está empezando porque resulta mucho más seguro cortar con un filo microdentado que con un filo navaja. ¿Cómo comprobamos si tiene filo microdentado una tijera? Porque a simple vista, ya os digo que es realmente muy complicado verlo, pero simplemente pasamos la uña un poquito con mucha delicadeza por encima del filo y vamos a notar que tiene una textura como serrada, ¿de acuerdo? Así es como vamos a comprobar si realmente una tijera es microdentada o si es filo navaja. Esto nos ayuda mucho a la hora de poder elegir una tijera basándonos en sus características. Cuando vamos a comprar, pues tenemos que fijarnos siempre en todos estos pequeños detalles. De manera que filo navaja muy preciso, muy versátil, nos sirve para texturizar el cabello. Filo microdentado es un corte más seguro, va a evitar que el cabello deslice entre las dos hojas de la tijera y nos sirve para hacer efectos más gráficos y trabajar con más seguridad. Vale, ya estamos llegando a la mitad de la tijera y aquí, en este punto, lo que nos vamos a encontrar va a ser la zona del punto de pivotaje, ¿de acuerdo? Es donde encontramos justamente el tornillo de la tijera y se llama punto de pivotaje porque es, como su nombre indica, donde la tijera está pivotando, donde está articulando las dos partes que forman parte de la tijera, ¿de acuerdo? La que tiene la parte interior y la que tiene la parte exterior. Este es un punto que tenemos que darle vital importancia, sobre todo al momento del cuidado, y lo explicaremos en el vídeo de cómo se cuidan las tijeras, pero ya os avanzo que es un punto que tiene que estar siempre muy bien lubricado, con un lubricante especial para tijeras de peluquería, y tiene que estar también con la regulación de presión adecuada, ¿de acuerdo? Entonces siempre la presión tiene que ser la correcta para la tijera. Normalmente, ¿cómo se mide o cómo se mira si la presión que le estamos dando al tornillo es la correcta? Pues bien, una forma muy sencilla de saberlo es apretar las tijeras hasta el punto, apretar este tornillo hasta el punto en el que cuando abrimos la tijera y dejamos caer la hoja externa, esta no termina de cerrar del todo. Bien, ahora que ya hemos visto la presión y las características del punto de pivotaje, en este punto también cabe decir que vamos a encontrar el tornillo, el tornillo de la tijera. El tornillo justamente es la pieza que está uniendo toda la mecánica, toda la estructura de la tijera, y es bastante importante. Fijaros que hay diferentes tipos de tornillo. En el caso de esta tijera, tenemos este tornillo de aquí, que es un tornillo con sistema de clic, que cuando lo estoy apretando o lo estoy aflojando, siempre me va a ir dando distintos topes. Es decir, cada vez que lo apreto voy a ir notando como un clic, clic, clic. ¿Tipos de tornillo? Hay tres principales y los que podemos encontrar más normales siempre van a ser los tornillos de toda la vida, el tornillo normal, ¿vale? Este es un tornillo que ya es un poco anticuado, un poco arcaico, pero ha funcionado durante mucho tiempo y no tiene quizá la precisión que tiene este otro de aquí. De manera que encontramos el tornillo normal de toda la vida, el tornillo de clic, y también podríamos encontrar un tercer tornillo, yo no tengo ninguna tijera de esta característica, pero sí que os lo quiero comentar, que es un tornillo con bolas de rodamiento, ¿de acuerdo? Es un tornillo que lleva como unos cojinetes, que se le llaman, y que cuando abres y cierras la tijera, pues estos cojinetes hacen el efecto de que sea más suave la apertura. ¿Contras que tienen esos tipos de tijera? Pues que todo sistema mecánico, cuanto más sofisticado es y cuanto más componentes lo conforman, el cuidado y el mantenimiento, pues siempre conlleva más acciones, hay que llevar más cuidado sobre una pieza mecánica que tiene más componentes, ¿de acuerdo? De manera que para mí y para mi gusto, estos dos son los tornillos quizá más sencillos que menos mantenimiento necesitan, y personalmente el que más me gusta es el tornillo de clic, porque siempre te va a mantener esa presión adecuada, la que tú has elegido, no se va a mover de ahí, y es mucho más sencillo a la hora de trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Así que este es el punto de pivotaje, tiene el tornillo, seguimos. Bien, vamos a seguir con la siguiente parte de la tijera, y en este caso vamos a hablar sobre el tallo, ¿de acuerdo? El tallo es la parte que une la zona del tornillo con la zona de los ojos de la tijera, serían esta parte de aquí y esta parte de aquí. Es bastante importante porque evidentemente es la que está uniendo toda la parte de corte con la parte de movimiento y de articulación, y una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es súper importante a la hora de elegir unas tijeras que se adapten a nuestras manos y a nosotros, es que lo que tenemos que hacer es fijarnos que cuando cogemos la tijera y hacemos el movimiento de apertura y cierre, el dedo índice y corazón nunca van a interferir con la lama. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca vamos a elegir una tijera que sea tan pequeña, que cuando abramos y cerremos, la lama que se mueve, la hoja móvil, interfiera con nuestro dedo índice. Es bastante complicado, no suele pasar, pero podría llegar a pasar si esta parte que va desde el tornillo hasta donde está nuestro dedo es muy corta, ¿de acuerdo? De manera que siempre vamos a tener en cuenta esta regla y cuando vamos a probar una tijera tenemos que ver que cómodamente podemos abrir y cerrar sin que interfiera el movimiento de la tijera con nuestra mano. Siguiente parte de la tijera y es la que viene justamente a continuación del tallo, que son los ojos de la tijera. Esta es una parte súper interesante porque es la parte que más se tiene que adaptar a nuestra mano realmente cuando estamos cortando. Fijaros que los ojos de las tijeras normalmente lo que vendría siendo el diámetro suele oscilar entre 2 centímetros y 2 centímetros y medio. Por ahí en medio estaría el diámetro medio de cualquier tijera de peluquería. Pero cabe remarcar que los aros o el ojo de la tijera, que realmente se llama ojos de la tijera, no son completamente redondos, sino que tienen en la mayoría de los casos una forma ligeramente ovalada. Y esto sirve para que el dedo encaje mucho mejor dentro del ojo de la tijera y cuando vamos a cortar podamos adoptar los diferentes posturas o los diferentes movimientos que tenemos que hacer a la hora de coger una tijera. Fijaros que normalmente cuando cogemos una tijera, el dedo pulgar nunca termina de estar totalmente dentro del ojo. Siempre tenemos que aprender a hacer servir esta tijera con el dedo lo más exterior posible y esto lo veremos también en el vídeo de cómo se utilizan las tijeras. Pero fijaros que este ojo de la tijera siempre va a tener una forma un poquito ovalada. De hecho, otra de las características que tiene este ojo de la tijera es que el que se usa con el pulgar, en esta parte posterior tiene una pequeña hendidura que justamente nos sirve para realizar este movimiento frontal, ¿de acuerdo? Para que quede mucho más adaptado y sea mucho más ergonómico a nuestro dedo pulgar. Y bien, pues estos son los dos ojos, los dos componentes de los ojos de la tijera. El siguiente componente de la tijera está en la parte interior de los ojos de esta y es justamente el recubrimiento de plástico que se le pone dentro a los ojos de la tijera, ¿de acuerdo? Es esta piececita de aquí, vamos a sacarla para que la veáis. Es esta pieza, fijáis, es de un plástico bastante blandito, en algunos casos suele ser también de silicona para ser un poquito más agradable al tacto. Y es una pieza que lo que hace básicamente es que el dedo ajuste mucho mejor dentro del ojo de la tijera. Realmente va muy bien porque si no estuviera trabajando con esta piececita me bailaría muchísimo más el dedo dentro. Esto es una cosa muy personal y va a gustos. Hay a quien le gusta colocar esta pieza en los dos ojos de la tijera, hay a quien no le gusta para nada tener esta pieza y a mí personalmente me gusta utilizarla solo en el ojo de la tijera en el cual va el dedo anular. ¿Por qué? Pues porque me da bastante más agarre, me da más sujeción y como este es un dedo que realmente no se mueve, acordaros de lo que os comentaba, el que se va a mover va a ser mi dedo pulgar todo el rato, pues como no se va a mover, aquí lo que necesito sobre todo es sujeción. Notar que la tijera queda bien sujeta a mi mano y que no está quedando en ningún hueco alrededor con el cual la tijera se pueda deslizar o en un momento dado pueda llegar a caerse al suelo. ¿De acuerdo? Esto es lo que nunca queremos los peluqueros que pase. De manera que a mí me gusta mucho utilizarlo en el dedo anular. Por el contrario, no me gusta nada tener esta pieza en el ojo en el cual va mi dedo pulgar porque es un dedo que considero que tiene que estar muy libre todo el rato, es un dedo que es el que está en constante movimiento, es justamente el que va a adoptar bastantes posturas distintas y no me interesa para nada que este dedo tenga una pieza que me dé menos superficie o que me acote el espacio en el cual se va a mover. ¿De acuerdo? Aquí lo que necesito es libertad para mi dedo pulgar y para el dedo anular sujeción. ¿De acuerdo? De manera que a mí personalmente esta es la manera de la que me gusta tener el recubrimiento interior del ojo de la tijera. El siguiente componente del que vamos a hablar, la siguiente pieza, es esta pequeña pieza que tenemos aquí, esta piececita de plástico en algunas ocasiones o de silicona también y es una pieza que la verdad parece muy sencilla y muy obvia pero tiene una función bastante importante, ¿vale? Tiene principalmente dos funciones, la primera evidentemente es hacer de tope y que los dos metales no estén chocando el uno contra el otro con la molestia que eso podría suponer a la larga, sino también la función que tiene justamente es la de hacer de tope y que las dos lamas nunca lleguen a cruzarse. Fijaros, vamos a tomar estas tijeras que tengo aquí. ¿Qué pasaría si no tuviéramos el tope? El tope es una pieza que normalmente se puede cambiar porque con el paso del tiempo puede llegar a achafarse o a desgastarse y normalmente o va a presión o va con rosca, de manera que lo podemos cambiar. ¿Qué pasa si no tenemos tope? Pues lo que os comentaba, aparte del efecto sonoro este tan desagradable a la larga, lo que también pasa es que las lamas sin este tope, si perdemos este tope algún día, se van a cruzar. Fijaros, y esto es fatal para la tijera. Vamos a deformarla y vamos a hacer que el filo de la tijera poco a poco se vaya desgastando con mucha más velocidad de lo que haría normalmente. ¿De acuerdo? De manera que, súper importante esta pieza, si en algún momento la perdéis o se desgasta y tenéis que cambiarla, preocuparos de hacerlo porque la salud de vuestras tijeras tiene mucho que ver con ello y realmente merece la pena tener esta pieza en buen estado para conservar las tijeras el mayor tiempo posible. ¿De acuerdo? Así que nada, súper sencilla esta pieza, pero de vital importancia. Bueno, estamos acercándonos ya al final de este recorrido y la siguiente parte de la tijera que vamos a ver es esa parte que es incomprendida por mucha gente que no se dedica a la profesión, pero que si eres peluquero sabrás perfectamente para lo que sirve y te habrás dado cuenta de que además es muy útil. Y estamos hablando del reposadedos. El reposadedos es esta extensión que tiene la tijera al final del ojo superior y sirve justamente para, como su nombre indica, reposar el dedo meñique. ¿Qué conseguimos o qué nos aporta esta pieza en la tijera de peluquería? Pues bien, nos aporta estabilidad. Como os comentaba antes, cuando estamos cortando el cabello, el peluquero va a adoptar un montón de posturas distintas, de manera que va a necesitar que la estabilidad de la tijera sea óptima. Puede parecer una tontería y puede parecer muy poca cosa, pero realmente que el dedo meñique esté apoyándose sobre el reposadedos significa que no pase esto. Fijaros. Nunca vamos a poder mantener la tijera completamente paralela al suelo en posición horizontal si no tenemos esta pieza. Fijaros, siempre va a caer. Sin embargo, si conseguimos reposar el dedo meñique sobre esta pieza, la estabilidad de la tijera va a ser total. De manera que cuando adoptemos todas esas posturas, que además las vamos haciendo de manera muy rápida y de manera intuitiva cuando realizamos el corte, es decir, nos sale solo, el dedo meñique reposado aquí encima nos va a dar esa estabilidad. Así que reposadedos, reposadedos además hay de varios tipos. Tenemos el reposadedos que está integrado con la forma de la tijera, pero también tenemos reposadedos que son enroscados, que podemos desenroscarlos y sacarlos y cambiarlo por otro más pequeño, más grande o incluso customizar la tijera con diferentes colores, como veis que esta de aquí tiene. Pero siempre la función es la misma. El reposadedos nos va a dar estabilidad sobre la tijera y nos va a hacer que sea mucho más cómoda a la hora de trabajar con ella. Bien, pues hasta aquí todos los componentes que forman parte de la tijera. Ya veis que hemos hecho un recorrido desde la punta hasta el reposadedos. Simplemente comentaros una cosa más, y es que hay un conjunto de piezas o de partes de la tijera que se le llama empuñadura. La empuñadura es la parte que conforma el tallo, los ojos y el reposadedos. Y es importante conocer esta parte en su conjunto porque tenemos diferentes tipos de empuñadura. De hecho, tenemos tres tipos principales. Una sería la empuñadura simétrica, tendríamos la empuñadura semi-offset y la empuñadura offset. Esto lo vamos a ver además en el vídeo, cuando hagamos el vídeo sobre los diferentes tipos de tijera y vamos a profundizar bastante más en estos tipos de empuñadura. Nos quedaría una más, que es la empuñadura ergonómica. Ya veremos que es una empuñadura un poco especial, la verdad que es bastante interesante. Pero no quería terminar este vídeo sin comentaros, pues que esta parte de la tijera se llama así, tiene este nombre, que lo conozcáis, y que además tenemos diferentes tipos. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os haya sido de ayuda, os haya aportado valor. Si os interesa este tema y queréis seguir aprendiendo y queréis seguir descubriendo todos los secretos que entrañan las tijeras, ya os digo, suscribiros, darle a la campanita, porque si le dais a la campanita es cuando os van a llegar las notificaciones y cuando saquemos el siguiente vídeo sobre las tijeras, que va a hablar sobre los materiales, las aleaciones del acero con el cual están hechas, un vídeo súper interesante, pues nada, os llegará esa notificación y podréis verlo y podréis estar al día de todas las cosas que tenemos que contaros. Así que nada, lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo, gracias por estar aquí en el canal, gracias por ser suscriptores, esperamos poderos ofrecer mucho más y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Gracias!